Luego de los resultados del pasado fin de semana en que la novena de Sinfogos categoría sub-15 ganó el enfrentamiento particular ante los de Mayabeque en tierras de los de la nueva provincia, los de la Perla del Sur se ratifican como dires del Grupo B, con 13 victorias y 3 escalados. De tal manera, la nueva jornada de Elefantes después del equipo de la capital, el más ganador de certamen, los de la Perla del Sur aparecen como los segundos con más victorias del torneo. Cuando ultiman los detalles para recibir el fin de semana a la novena de Villaclara, sin subestimar al rival, entrenador y atletas dieron sus consideraciones de la subserie de fin de semana. La subserie contra Villaclara la vamos a enfrentar con carácter principalmente, respetando siempre el contrario, sabemos que Villaclara es un gran rival, creo que va a ser una buena subserie, nosotros vamos a salir como siempre a dar lo mejor de nosotros, a luchar por la victoria, que es lo fundamental. La preparación ha sido muy buena, seguimos ahí enfrascados en lo que es el lanzamiento, los rompimientos y eso, y aprendemos a Villaclara, a darlo todo en el terreno y a poner una victoria. Nos hemos preparado súper bien y la expectativa de esta subserie es ganar los tres juegos, ya que nos pondría mucho mejor en lo que es la tabla de posiciones y nada, ganar. Un alto número de juegos de la categoría sub-18 se han efectuado en el municipio de Abreos, alejado de la capital provincial a unos 25 kilómetros, con los gastos que ello engendra en transportación, además de los inconvenientes para los familiares de los deportistas que apoyan al equipo y hasta para la divulgación de septiembre. Y para este fin de semana, los de la categoría sub-15 correrán la misma suerte, de lo cual nos comenta el director de la novena sureña. Pienso que el equipo está pasando por un buen momento y no sería justo que nos trasladáramos hacia otra sede, porque no es que sea una instalación que no tenga condiciones, pero no la conocemos. Nuestro equipo es un equipo de categoría escolar que no ha tenido la posibilidad de pasar por los estadios de los municipios, y a pesar de que fuésemos, fuéramos a jugar con la condición de un club, seríamos visitados porque no conocemos la instalación. Sirve una vez más el llamado a atención para que no solo estos, sino también los más jóvenes peloteros, se sientan identificados con el cuartel general de los elefantes, ese en que todos sueñan desde niños demostrar su talento y pasión por nuestro deporte nacional. Deportiva, Primitivo González, Noticias Uro.